Hola, soy David Palacios y en esta ocasión os traemos una prueba un poco especial. Vamos a hablar de equipamiento, marca Clover y en concreto de esta Outland 2. Pero bueno, os voy a contar antes en qué consiste Clover y quién es. Clover nació en 1980. Durante su primera etapa ha hecho equipamiento muy específico de OBROAD. Últimamente también está desarrollando ya prendas multifunción y muy técnicas, con los estándares más altos de calidad. Sin duda, el catálogo de casi 250 páginas da fe de ello. Tienes un abanico muy amplio, tanto de equipamiento muy técnico, que nos vamos al sector sport, hasta el uso urbano diario. Que claro, necesariamente no requiere los mismos materiales que en un uso más deportivo y exigente. Clover han sido los pioneros en desarrollar las aberturas de ventilación en las chaquetas. La chaqueta Outland 2 es parte de la nueva colección de Clover y te sorprenderá por la polivalencia de este nuevo equipamiento, que se puede usar a lo largo de todo el año. También comentarte que, al usarlo por primera vez, la percepción es instantánea de comodidad. Obviamente, en el caso de comprarte una chaqueta, lo primero que necesitas saber es tu talla. Tiene que ser una talla que te valga. No puedes ponerte una chaqueta y empezar a metirla del hombro, no se ajusta en los puños... Si te pones una chaqueta y no notas que te queda como un guante, no es tu talla. El secreto de la versatilidad está dentro de su configuración tricapa. ¿Y qué quiere decir esto de tricapa? Pues obviamente que cuenta con tres capas que te permiten adaptarse a cualquier condición de temperatura frente a agua o viento. Las tres capas, lógicamente, se pueden quitar con facilidad. Y la base de la chaqueta está confeccionada en Durates 4, Christop. ¿Qué significa todo esto? Pues es un tejido en las partes donde se somete más a la abrasión, tiene cierta protección más para evitar eso, el arrastrón o el quemazón a la parte interna del cuerpo. Es un tejido muy resistente. La chaqueta Aulan II tiene una serie de ventilaciones muy técnicas y muy bien colocadas. Tanto en la parte delantera, que dispone de dos aperturas donde más o menos te puedes regular la entrada de aire, como en la parte trasera, que como veis, igual que adelante, tiene muy buena ventilación. Esto conviene hacerlo siempre con la moto parada, aunque tienes bastantes buenos y largos tiradores para podértelo tirar con el guante en caso de ir un poco circulando a baja velocidad. Pero es recomendable siempre manipular las aberturas de ventilación con la moto parada, por favor. Contamos con un sistema muy ingenioso de apertura de la ventilación. Es decir, tú puedes ajustar la ventilación en la chaqueta más o menos, pero a través de un sistema de corchete tan fácil como esto, podemos incluso abrir más el ángulo de apertura de ventilación. Esto implica que, tanto como en una temperatura alta o más baja, puedas tener un rango mayor de entrada de aire. Volviendo al tema de las ventilaciones, también comentarte que tiene ventilación en los brazos. ¿Qué significa esto? Que puedes abrir o cerrar esta ventilación y tienes un mayor flujo de aire interno que te va recorriendo el cuerpo. Por todo esto, Clover ha sido uno de los pioneros en desarrollar las ventilaciones en las chaquetas de motorista. También te añado que es uno de los pioneros en hacer el fit de la chaqueta en estos grilletes que ves aquí. Pues también Clover ha sido uno de los pioneros en añadir esto al equipamiento de motorista. Otra cosa muy importante en una chaqueta destinada a los motociclistas son los bolsillos. En este caso tenemos dos amplios bolsillos con muy fácil apertura y utilización con guantes puestos impermeabilizados 100%. Son bastante grandes y muy cómodos de usar. También bolsillo interno que sirve simplemente para meter el móvil o yo es que no llevo muchas más cosas. Simplemente meto el móvil aquí porque sé que está protegido en caso de que te caiga un chaparroncillo pequeño o cualquier cosa. Lo veremos más adelante dentro del vídeo pero tiene un bolsillo interno dentro de la segunda capa térmica. Y para más cosas que puedes meter dentro de los bolsillos Clover nos ofrece una multifunción dentro del bolsillo de ventilación que tenemos aquí. Es decir, fijaros hasta dónde meto la mano dentro de lo que yo antes os he llamado ventilación. Ellos hacen todos estos bolsillos y todas estas aperturas por decirlo de alguna manera multipropósito pero yo realmente no recomiendo meter en estos bolsillos de ventilación nada porque es muy fácil perderlo. Los ajustes más fit pues pueden ser los que tienes en el antebrazo. Cierras o abres más dependiendo del tamaño de tu brazo en el antebrazo y también en la parte dorsal de la chaqueta. Es decir, con todos estos ajustes podemos hacer una chaqueta que realmente te siente como un guante. Además este ajuste fit no sé si lo sabes o no o lo has probado o no, espero que no, es realmente casi la parte más importante de la chaqueta. Lo que conseguimos es que la protección esté perfectamente pegada a nuestro cuerpo y realmente que haga la función que hace una protección que es protegernos. Y para cerrar el apartado de ajustes contamos con unos velcros en las mangas donde lo puedes ajustar a tu medida tanto si es invierno como verano. Ya sabéis que guante por fuera, guante por dentro y en el cuello contamos ya no con velcro sino con una especie de corchete. Mucho más útil porque ajustamos y cerramos todo perfectamente. En el ajuste del cuello a pesar de ir con un corchete, bueno un par de ellos porque puedes ajustarlo en tamaño, ¿vale? Contamos con un borde muy suave al tacto y además está en tejido de neopreno. Esto implica que no te va a hacer nunca ningún roce en esta parte de aquí y también puedes ponerte cualquier buff por dentro que es bastante cómodo. La chaqueta Clover está disponible para él en tallas desde la S hasta la 4XL. Esto cubre un amplio abanico de usuarios y para ella está disponible desde la XS a la XL. A mí especialmente me gusta mucho esta chaqueta. Y también la seguridad activa que esta modelo de Outland 2 nos ofrece. ¿Qué es la seguridad activa? Es la capacidad que tiene una chaqueta a ser visible con poca luz y esto nos lo ofrece con estos reflectantes de aquí como los que tiene su propia marca aquí atrás. Y ahora a la que he dado la vuelta al maniquí me acabo de acordar que tenemos un bolsillo bastante grande trasero. Este es un bolsillo típico como el de los ciclistas que vale para meter tu merienda. Lo que vale este bolsillo es para meter cualquier capa de las que tienes, tanto la térmica como la impermeable. La puedes meter aquí, la doblas fácilmente, la metes aquí y si a lo largo de la ruta o de tu viaje la necesitas, pues está fácil como sacarla. Te la colocas y dejas el bolsillo libre. Antes de desmembrar y nunca mejor dicho que es enseñarte todas las membranas o capas que tiene esta chaqueta Outland 2, te voy a contar por qué es una chaqueta 100% impermeable. Como veis aquí dispone de una abertura que es un canal que la típica gotita que te cae del casco, que todas la conocemos y que acabas empapado, pues esta gotita pasa por este canal que está aquí detrás, por este canal que vemos aquí y se va hacia abajo de la chaqueta. Entonces con esto evitamos que primero nos mojemos internamente y ya no nos podamos sacar y segundo convertimos esta chaqueta en una chaqueta 100% impermeable. No nos vamos a quedar solo en cuestiones técnicas, vamos a hablar ahora un poco ya de la utilidad, de su uso de chaqueta. Yo he probado infinidad de chaquetas y bueno, pues aquí como veis no es solo palabras sino que están aquí, o sea esto lo puedes tocar, es todo en la capa impermeable, como veis o podéis oír. Está sellada a través de un velcro también para evitar primero que no entre aire y segundo también que no entre agua. Es una chaqueta muy, muy técnica en tejidos y muy bien pensada por y para motociclistas. Sus aberturas son muy cómodas para usar con guantes. Yo solo con casi dos dedos puedo abrir la chaqueta completamente. Abriendo la chaqueta ya podéis ir viendo que esta capa de aquí es la capa térmica. Tiene una especie de lengüeta donde cuando tú cierras la chaqueta se queda, igual que la capa impermeable, se quedaba por fuera, la lengüeta térmica nos protege también del primer ataque del viento en el pecho. También como prenda multipropósito de Clover nos ofrece otro bolsillo más interior. Este sí que es ya 100% térmico, aislante y puede meter cualquier cosa aquí dentro. Y ahora vamos a entrar en el grano de esta chaqueta, en la configuración como prenda multipropósito de Clover. Tan fácil es desmontar la capa impermeable que decirte que también es 100% transpirable y así se desmonta. Tan fácil como con tres corchetes, como la capa térmica que también se desmonta con dos corchetes. Estas dos capas, al igual que sí ocurre con la gama Clover más alta, no valen para ponérselas cuando la chaqueta la dejas aparcada. No valen. En la gama alta de Clover, estos interiores, tanto el térmico como el impermeable, sí que puedes usarlo para darte una vuelta, para salir un rato. Pero aquí en esta capa están pensados para trabajar junto con la chaqueta, que quede claro esto en este modelo. Comentarte, como veis, la capa térmica puede trabajar sola con la capa Duratec 4. Esto puede trabajar solo o incluso también puede trabajar solo, lógicamente, la capa impermeable con la Duratec 4. Tienes mucho rango de opciones donde conjugar esta chaqueta para también mucho rango de tiempo o de climatología. Bueno, pues hasta aquí la desmembración de esta chaqueta Clover Outland 2. Para resumirte, te diré, es una chaqueta muy polivalente, con unas altas calidades, altísimas, niveles de protección 2, tanto en hombros como en codos, espaldera ya sabes que es disponible en casi todos los modelos, una prenda multicapa, tanto capa impermeable como capa térmica, un fit perfecto, multitud de tallas para él, para ella, para ir conjuntados, como os guste, y también una cosa muy importante, el precio, por debajo de los 300 euros. Así que ya no tenéis excusa para tener una prenda de calidad a un precio súper, súper competitivo. Como me sabe poco todo lo que te he contado, quiero darte unas pequeñas pinceladas extras a lo que un motociclista o un periodista profesional nos puede hacer decantar por esta Clover Outland 2. ¿Qué son estas cosas? Pues como veis, mira, un pequeño velcro en esta zona para evitar rayar el depósito de la moto. Esto indica que es una prenda pensada por y para moteros. El cierre del cuello, donde lo podemos ajustar aquí y que no bailes, esto lo he contado antes también. Otra cosa importante para mí es la abertura de puños, no llega hasta abajo. Esto también es muy importante, ya que cuando te pones un guante de invierno, que va por fuera, bueno, depende si llueve o no llueve, no te hace el puño demasiado gordo y te permite meter un guante por arriba sin que tengas aquí un mazacote y te esté oprimiendo. Muy técnico, muy bien pensado, una sola pita aquí para que esto no flanee, todas las cremalleras se meten dentro de la chaqueta. Está la chaqueta realmente bien pensada para que sea muy cómoda, muy polevalente y muy usable a lo largo de todo el año. Si queréis saber más sobre este equipamiento Clover Outland 2 podéis hacerlo en su web. Características técnicas, certificaciones, cosas que se me han podido olvidar, lo podéis ver en su web. También deciros que tiene un amplio catálogo donde cualquier tipo de motociclista puede disfrutar del equipamiento técnico de esta marca Clover. Bueno amigos y amigas de Motosan.es, pues hasta aquí la prueba de este equipamiento Clover, en especial con la Outland 2. Y si queréis estar al tanto de pruebas de motos como pruebas de equipamiento podéis hacerlo en la web de Motosan.es. Mucho gas y nos vemos en la carretera.